hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita se nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre acostumbramos a hacerlos ahí vale lo mejor de la ganadería salvadoreña a esta hora de la mañana estamos aquí verdad en esta bonita plaza en esta bonita plaza que estamos en el área donde se encuentra el ganado parido verdad aquí estamos en el área del ganado parido aquí estamos a esta hora de la mañana haciendo la invitación que nos ayuden a suscribirse al nuevo canal con nuestro canal hermano la hija de mejorando vidas aquí estamos a esta hora nosotros para poderles brindar y llevar lo mejor verdad la hija de mejorando vida la pueden encontrar siempre en la plataforma de youtube también verdad la que estamos promoviendo otro nuevo canal que le estamos abriendo que estamos trabajando en él para poderle verdad entregárselo ya a la pequeña y de la casa así es de que aquí estamos nosotros trabajando altamente para poderle llevar vídeos también en ese nuevo canal ahí están los vídeos del ganado lejero las carreras que les están sacando esa esa bonita no vía y estamos así está muy elegante estamos chula la ternerita que tiene bonito color así es de que aquí estamos nosotros para poder llevar a ustedes siempre todo lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos para poderles mostrar todo lo que ustedes andan buscando aquí lo vamos a encontrar como siempre verdad en su canal favorito el salvador mejorando vida así es que así estamos a esta hora miren que chula cubre la que tiene esa bonita movilidad que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes verdad llevándoles como siempre lo mejor verdad lo bonito lo mejor lo bueno todo lo que ustedes andan buscando aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito en su canal favorito el salvador mejorando vida también lo pueden encontrar en la misma plataforma de youtube verdad en la hija de mejorando vidas allí vamos a estar nosotros para poderles brindar toda la información del ganado de todo lo que ustedes andan buscando ahí están cada una de estas bonitas 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 vacas estamos en este momento abrimos a este está probando los nervios a todo el que pasa por ahí le está probando a ver si anda bueno los nervios a la anda viendo a ver comando los nervios y andan bastante buenos estudia esta negra la chula 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 en novilla el segundo segundo parto si ese está la chula chula cuánto está pidiendo por ella campeón 15 cuenta cuántas botigas de leche está dándola un balde de eso un balde de eso un balde de eso está bonita si no 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 si que la la el depósito que tiene bien elegante el color la estatura todo ahí no no hay no hay que buscarle mucho que tiene ternarita eso es bueno también verdad porque ahí está el futuro de para continuar allí miren ahí está esa bonita esa bonita terner esa bonita novilla que estamos ahí mostrándole verdad a ustedes para poderles hola como estas aquí bien eso miren así es como estamos nosotros a esta hora de la mañana mi gente para poderles brindar y llegar a ustedes siempre lo mejor de la que es la ganadería salvadoreña miren así es lo bonito verdad esto es lo que ha llegado hoy día en ella miren bien elegante chula así es de que nosotros verdad queremos que ustedes conozcan todo lo que ha llegado 15 pesos es el precio tienes algún número de teléfono campeón porcial que está interesado en ella que lo pueda brindar aquí pues para la gente que de eeuu verdad si no la vendes aquí me van a preguntar por ella y tú sabes que la gente de eeuu ya ve los vídeos cuando llega de trabajar cuando llega ya que descansar es que miran los vídeos me gusta el brillo que tiene lo que los nuevos y lo bonito es el 79 21 19 21 es el número mi gente que pueden ustedes que pueden llamar verdad 79 21 19 21 es el número que pueden llamar verdad para que ustedes puedan ponerse en contacto allí con esta por esta que estamos en este momento aquí enfocando es una novia verdad una vaquita que va para segundo cuarto 20 22 • 20 21 1 eeuu ahí está arrimado a darle blanco nen 2 21 24 entonces negro estamos fía con todo tiene que miren ahí están también las que está las vacas preñadas también que han traído hoy día aquí a lo que son las instalaciones del diangue aquí en el tránsito san miguel como pueden observar verdad pueden mirar aquí ustedes todo este bonito este bonito día que estamos llevando aquí está el ganado bonito de leche el ganado preñada está bonita no veía estamos ahí mostrándole ahí está todo el tejido hasta acá ahí viene una aquí está mi gente aquí está el ganado para cuidado 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 15 10 20 19 20 20 20 20 22 21 21 22 22 22 mostrándoles a ustedes ahí está, miren mi gente le estamos haciendo promoción aquí está el ganado ahí está el ganado el destazo, el ganado para cuchillo el ganado donde va a sacar las patas dice el rey de los memes el chino flore nos gustaría encontrarlo por ahí y mostrarle también los videos de las patas de la vaca para donde va a ser la sopeada para que todos estén allí mandándole a encargar un platito de sopa de patas es un poquito de humor mi gente para esas personas que no queremos que no nos sentimos definido con con nuestros partidos así es de que nosotros vamos a estar ahí llevándoles a ustedes miren ahí está todo me gusta ahí está esa novilla no sé si es novilla novillo o vaca ese pienso que es una novilla esa que está esa sarta que está ahí está en medio de eso y se ve bien ¿verdad? por los farinajes por los otros semovientes por los sebovinos que están a la par pero así nosotros vamos a estar mi gente llevándoles como siempre lo mejor de la ganadería siempre pidiéndoles de favor que lo regalen un like regálenos un like mi gente porque es la manera más práctica para poder llegar a más personas que también lo necesiten ¿verdad? así es de que bendiciones para todos y que Dios los bendiga compartan el video suscríbanse al canal y nosotros vamos a continuar mostrando los precios del ganado aquí en ¿te vas a hartar todavía? el tránsito San Miguel